¡Venga de ahí! Ese soy yo Yo quiero ser tu misma historia Para vivir cerca de ti Te juro vida mía Que el tiempo no será suficiente Para quererte Sabes tú bien, sabes que te quiero Que por ti me muero Y eso te lo digo yo Sabes que por dentro estoy muriendo Que yo te daría mi vida Por amor, ese soy yo Ese soy yo ¡Gracias! Te voy a cuidar mi alma Te voy a llevar al cielo No sé lo que tú me haces Que estoy tan enamorado de ti Que no siento nada Ese soy yo Ese soy yo Sabes tú bien, sabes que te quiero Que por ti me muero Y eso te lo digo yo Y sabes que por dentro estoy muriendo Que yo te daría mi vida Por amor Dime amor Dime amor Dime amor Que no me quieres Dime que no sientes nada Una linda de nada No seas cruel No me hagas daño Que aunque me digas que no Yo soy tu corazón Yo soy tu corazón Sabes tú bien, sabes que por dentro estoy muriendo Que yo te daría mi vida Por amor Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo ¡Déjale! Ese soy yo ¡Fernando Allende! ¡El aplauso! ¡Ese soy yo!